Hola amigos, vamos a hacer el game boom como les dije en el video, eh, listo, vamos a hacer, vamos a coger el blanco, los que nos sobró del Big Bala lo vamos a coger para hacerle las alitas y su colita, listo, vamos a coger el blanco, hacemos una bolita igual como el chop, listo, ahora le vamos a hacer la boquita con el rojo, igual que el chop, una media luna, así como hicimos con la cola de nuestro tiburón maduriza, esas son todas las figuras que he hecho, en otros videos les voy a mostrar todas las figuras que he hecho, para que juguemos mis amigos, que juguemos con las plastilinas que hemos hecho en este canal, los que ya hayan terminado, los colocamos acá, listo, ahora le vamos a hacer los dientes, con el blanco, el game boom tiene como pueden ver, tiene colmillos y los otros dientes los tiene normalitos, ahí vamos a hacer las trocas, hab navigating el teatro, con el teatro, un ruso, ¿seằng quiere que le vamos a hacer? Listo, le hicimos los colmillos. Ahora le vamos a hacer los dientes de acá. Listo. Son tres dientes. Yo le voy a poner dos para no tener que doblarme. Yo le hice tres porque ahí sí tenía tiempo, ¿vale? Yo cuando tengo tiempo. Porque esto es un min ya se va a acabar. Una vez esto se acabe, pueden mirarme las veces que quieran, ¿vale? Ahora le vamos a hacer estas cositas. No sé cómo se llaman, pero bueno. Vamos a coger un blanco. Refuerzo del blanco. Ya volvemos, amigos. Voy a ir con más blanco. Bueno. Listo, continuamos. Vamos a hacerle las alitas. Listo. Se las ponemos acá. Así. Igual con la otra. Ahora le vamos a hacer su rabito. Listo. Y le vamos a hacer su rabito. Ahora le vamos a hacer los ojos. Cogemos negro. Cojo hicimos con todos los personajes. Listo. Listo. Ahora le vamos a hacer los cositos blancos de acá, ¿vale? Listo. Ahora le vamos a hacer la ceja. ¿Negro? 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 ¡Negro! ¡Negro! ¿Qué? ¿Negro? ¡Negro! ¿Qué? Y hemos terminado nuestro Gamebook. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal, denle likes. Mejor dicho, denle un pedazo de likes. Y espero, espero volver a verlos muy pronto. ¡Chao! Gracias.